¡Estoy muy emocionado porque hoy vamos a ir a la fiesta de mi escuela de fin de curso! ¡Estoy muy emocionado! 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 Eso Venga Decimos hola pinche En este lado Venga, venga Unas manos arriba Eso Venga En este lado Eso Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Mario, Mario, Mario Quitaos, Mario Venga Saltando Saltando Eso, vamos ya Vamos, vamos Tu camisa se vuelve loca Tus hombros se vuelven locos Tus brazos se vuelven locos Eso, vamos Los brazos se vuelven locos Eso Los niños atrás de Mario Que vamos a hacer Pongan mucha atención Vamos a empezar a marchar A la cuenta de tres Entonces Les pregunto a los niños ¿Estamos listos, sí o no? Eso Vamos a empezar a marchar Manos arriba Manos arriba Manos arriba Porque eso En un segundo Eso En un segundo Y vamos Eso Marchando Marchando Eso Marchando Marchando Eso Vamos Tres horas y horas Arriba Venga, venga Venga San ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!